Aquí estamos en otro video chavos Aquí con el famosísimo Poyichu, vamos a comprar Unos cuantos Unos sobres Para lo que me dio mi Lo que hay, ¿no? El tiempo que puedo jugar Este, a mi amigo Alexis Este, nada más de 40 sobres ¿Cuántos te salieron legendarios? ¿Una nada más? Nada más una, estoy bien sad Pues yo Van a ser, este, 26 sobres A ver qué onda Oye, oye, tío 26, ¿de dónde sacaste? ¿Qué? ¿Youtube money? Yo digo que No me va a salir nada Digo que sí, ahí está Ahí está el pan Ya al rato Ves el video y Y ves que Sí, sí, están chidas No creo que me salga Ni una buena Este Invoca espejismo Vigilante Primer Mordisco doloroso No, chavos No, chavos ¿Ros de guerrera? No, todavía no Este ¿Qué onda con esa carta de guerrero? ¿Qué onda con esa carta de guerrero? ¿Y qué? ¿El chamán Va a morir o Va a seguir siendo meta? Pues No le quitaron casi nada Ah, no, sí Le quitaron todo el early ¿Verdad? Híjole, pues ahora Yo nada más lo veo Para elementales ¿Eh? La verdad ¿Crees? Sí, los buenos Están los totems Voy seis sobres Y no nada Ni el chavo El volcán Eso de que hace 15 de daño ¿No? No, se creció el Hearthstone No, es que me sacó De esa Bueno De lo que voy Llamo una épica Dinomancia Dinomancia Tu poder de héroe Se convierte en un otorga Dos más dos A una bestia No lo veo útil No, sí está buenísimo Vierte que El de ¿Cuánto se va a hacer Medi-Control? Yo la neta Me voy a hacer El Sólo descarte La neta ¡Jajaja! Oye, los demás No se han conectado No, no están Viene desde que Tiene un millón De cintas De cintas Dale Lo que sí Me voy a hacer Un van de polvo Tengo buenas repetidas ¿Tenía cerebrales y rectores normales? Sí, sí los tenía normales Ultra Ultrasaurio ¿Qué onda con eso? Ultrasaurio Está bien rara la imagen Te voy a encontrar el Coyote ¿Qué? Sí, no manches Está elemental radiante Pues ya no más Mis últimos días Chavo Y nada Ahí está Ahí no es chavo No lo sé Otra épica Moco Glutin No se me detestró Y él No me desone Uf Vamos a ver Nel chavo Ya Me está poniendo triste Ya van a acabar Sí, me voy a desayar con 40 Con 40 Bueno, sí Bueno, yo con mis 26 Si los pago Este Con dinero De verdad Aumento un 2% ¿O no? Mi probabilidad de que salga algo más chido ¿No? Ya saben Todos los streamers Ope No Nada Una legendaria Chavo La de pícaro El Xeranix Flor Ese cadáver Bueno, ya una legendaria Ya salgo ¿No? Sí, ya Ya salgo La de pícaro Ok Ahí vienen Van las últimas Tres sobres Bueno, pues no puedo quejar Desabres Algo La de pícaro Al pícaro Sí Y va al último Sobre Lo agitamos bien Chavos O no Dejeje Mira el diente de sable Sí, Gil Un 8 es 2 ¿Qué onda con eso? Para los combates O te cagas Sí, sí, sí Sí, no manches No, pues eso es todo Muchachos No, no No hubo Que digamos Algo chido Bueno, jóvenes Para la próxima Y pues eso es todo Gente de YouTube Y nos vemos